Dice que Justino Arriaga lamentó que Salamanca se quede sin representación en las diputaciones federales, pero dijo que respeta esta decisión. Escuchemos. Lo que sí lamento es que Salamanca se quede sin representación. Otra vez volvemos que no es mucha león, mucha león, pero bueno, el tema así es y hay que darle la vuelta a la página y ver para adelante. O sea, trabajar por la administración rural en la recta final. Vamos a cerrar a tambor batiente y vamos a hacer, pues a trabajar todavía, tenemos muchísimas obras.